Que tienen las flores llorona, las flores del campo santo No sé que tienen las flores llorona, las flores del campo santo Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste Aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte Aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste Ay, de mi llorona, llorona de azul슬 creative Ay, de mi llorona yeah a la duda Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste Gracias por ver el video. 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 Gracias.